Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet? Espero que estén todos muy bien escuchando este que es Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y pues estoy ahora muy, muy contento porque vamos a estar de manteles largos por nuestro invitado que casi no nos conocemos. Y pues quisiera antes de presentarlo, pues recordarles que se suscriban, que compartan, que escuchen. Bien, estamos pues ya más de, un poquito más de dos años de podcast y pues tenemos bastante material para escuchar y en algunas ocasiones hasta para ver dos que tres programas. Gracias. Mis colegas han tenido problemas de comunicación y de conexión. Espero que esté por ahí Mishael Ramos, Araayzaga. Misha, estás por ahí. O te has congelado, creo que se congeló. Está congelado. Está congelado. Y Camila también parece ser que tiene problemas para entrar, por lo tanto, pues nos vamos a quedar nuestro invitado del día de hoy. Y yo, pues solo vamos a charlar, a conversar. Y pues me da mucho gusto, la verdad, tener a Andrés Pulido. Andrés, ¿cómo estás? Bien, todo bien. También es todo un gusto estar aquí. Ya, bueno, yo como que empecé a escuchar este podcast cuando lo empezaron. Ya se veía un buen, ¿no? Ya tiene un... Estaba, me acuerdo, en Tlayacapan cuando estaban empezando a hacerlo. Así es, pues ya tenemos dos años, un poquito más de dos años. Entonces, pues ya tenemos un ratito. Y pues en esta oportunidad, pues vamos a conversar contigo, pues sobre tu trabajo, sobre tus proyectos. Y ya por fin se pudo conectar Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola. 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 Hola Andrés. Ah, mucho gusto. Creo que no nos corre. Pues Camila nos acompaña desde La Paz, que no sé cómo esté ahora el clima por allá. Entonces, pues es un gusto siempre tener a Camila también entre nuestro cuerpo de conductores. Y pues nada, vamos a hablar en particular de un toro, tuvo una pesadilla, pero también vamos a hablar de otras cosas, de otros proyectos que también has presentado. Y pues bueno, no sé si Camila quieras empezar con alguna pregunta o nos armamos de valor con una cerveza que tengo por aquí. Muy bien. Entonces, pues no sé Camila, ¿quieres hacer la primera pregunta de esta emisión? Sí, 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 me animo. Algo, lo que más me ha gustado, bueno, me gustan varias cosas, ¿no? Pero me gusta bastante esta analogía entre el toro y Cristo y quería saber un poco cómo has llegado a eso. Ok, pues bueno, era... A ver, yo como que lo de los toros fue curioso porque yo estaba haciendo, y bueno, todavía sigo haciendo varios trabajos sobre Chapultepec, ¿no? Y que es este parque en la Ciudad de México. Y como que en las caminatas que hacía por ahí, que yo iba fotografiándoles, también grabando sonidos, también camachíos y cosas así. Este, bueno, un día me encontré como estas personas que hacen, que están entrenando para ser toreros, ¿no? O son toreros, más bien, algunos de ellos sí que están entrenando. A mí en general los toros no me gustan nada, pero tengo como una cosa rara con ellos, como que tampoco estoy tan en... O sea, como que no me gustan, no los veo, etcétera, etcétera, pero... Y es muy polémico lo que voy a decir. Tampoco estoy en desacuerdo en que existen. Solamente creo que sí deberían bajarle mucho al nivel de prioridad que tienen, ¿no? Pero, y además, sobre todo creo que es como algo que debería ser un poco más ritual, más que un espectáculo, ¿no? O sea, como que un espectáculo de un animal que se me torturaba para ser de esta rubia. Pero si fuera como una cuestión un poco más ritual, como que igual cobraría un poco de sentido, ¿no? Y... digo, no la tortura necesariamente, pero como que sí la acción y todo eso, ¿no? Y bueno, como que los empecé a ver a esos toreros, me empecé a acercar, los empecé a fotografiar, los empecé a filmar y todo eso. Y primero justo ellos como que me... lo primero que me dijeron es decir, como, seguro tú eres de estos que odian a los correa de todos los que quieren y que ya no existan, no sé qué, y o la... Y pues, como que en mi punto de vista, ya me dieron chance de filmar. Y un día, pues como que también empezaba a platicar con ellos y como que en una de esas me invitaron a una corrida de toros. Que fue una de las cosas más a lo mismo que me ha pasado. Porque estaba ahí filmando, me llevé una cámara de Super 8 y una cámara de video. Estaba como... filmando y grabando. Y en algún momento sí me preguntaba así, o sea, cuando ahí ya de esas... Pues como me atrapaban a ser todos como si dice, o sea, yo estoy grabando, no sé si me imagino. Y bueno, a la par, un día me cayó en un tianguis esta película sobre... La Semana Santa, pues es una película de ahí que no sé quién. Supongo que la filmó alguien, alguien como de una iglesia o algo. Es una película de Super 8. Y era, pues eso, como un registro de una celebración de esta de la Semana Santa. No sé muy bien dónde, la verdad, tampoco. No he podido preguntar dónde es. Y pues me pareció interesante, ¿no? De pronto, esta representación del Cristo que está siendo azotado, ¿no? Este, golpeado. Irlo equiparando a esa tortura, ¿no? Hacia la cuestión del toro. Y a la par, tenía este otro material, que eran unas películas corno. Que había encontrado, hacía bastante tiempo. Pero también en un tianguis. Son unas películas muy viejitas y me pareció como muy curioso que había una parte de una escena erótica de esta película porno. Donde justo se vestían de torero, ¿no? O sea, salían con el hombre vestido de torero y las otras mujeres como que están distienden. Y como que había este rollo. Entonces, como que había esta conexión, ¿no? Entre lo sexual, ¿no? El placer sexual ligado con esta violencia. Hacia los animales y al mismo tiempo. Esta otra cosa como espiritual, religiosa. Que también como lo aplica con una tortura. Y como que decidí mezclar todas esas cosas. Y pues básicamente así fue como que fui hilando esta parte de lo del Cristo y del toro, ¿no? Me llamó la atención lo que cuentas. Porque igual esta relación entre toro, algo más sexual y lo religioso, me remite mucho. No lo había pensado tanto así, pero ahora que lo mencionaste, me hizo mucho recuerdo esta novela que se llama La historia del ojo. No sé si la leíste. No, suena bien. De batalla. Ah, no. De batalla. Ajá. Sí. Bueno, ahí hay una parte que es precisamente así. Es justo, mira, la, la, digo, es muy distinto, pero la primera edición que hice, en realidad me basé en un texto de, creo que es de Krakawa, que viene en, en este libro que se llama, me llama algo de las masas. No es de Caligari a no sé qué. No, no, no. Es otro, es otro libro que es como un libro de ensayos. Entonces, el ornamento de las masas, creo. Y entonces en el ornamento de las masas tiene un ensayo que se llama Un muchacho mal con toro. Que de hecho era el título que tenía al principio. Y entonces lo que hace Krakawa es como describir toda esta, esta escena, ¿no? Solo estar viendo este, un muchacho mal con toro. No sé si me trajo en España. Y luego de la par, en algún momento, yo creo que, como que pensé mezclarlo con una escena de esta novela, Bajo el volcán, de Malcolm Laury. Que es cuando están, justamente, ahí en este pueblo que es como el que se llama Tepoztlán, por lo que no se llama Tepoztlán. Y están ahí, en una corrida de toros. Y entonces como que fui sacando frasecitas, tanto del texto de Krakawa como de la novela de Malcolm Laury. Y las iba poniendo. De hecho, era muy distinto a la primera edición. Tenía como unos intertítulos que hacían que no funcionara para nada. Entonces, eventualmente se los fui quitando y ya quedé ahí. Pero bueno, es curioso que tenga que ver un poco con esta parte de los ensayos, ¿no? Y que ahorita Camila mencione este texto que te recuerdo. Querido Andrés, ¿cómo andas? Yo acá apenas pudiéndome conectar porque este internet de posteco está medio chafa. Pero bueno, qué bueno que andas por acá. Ya vi que ya empezaron con todo. Qué bueno que pudiste dar una vuelta por nada de su original. Ya lo habíamos intentado el año pasado sin éxito. Pero bueno, qué bueno que andas por acá. Ya nos contabas un poquito la génesis de tu trabajo que participó en la pasada edición del festival. Que déjame te cuento que justo hace un año andaba yo en Taxco, en el festival de cine de Taxco. Que me invitaron allá a presentar una película. Y Naomi Uman dio un taller de intervención allá por aquellas tierras. Tuve el placer de volverla a saludar después de un buen rato. Y también tuve una sesión donde presentó varios trabajos experimentales ahí a los chavos del taller y demás. Ahí vi por primera vez, no sé si el corte final, ya no recuerdo. Pero vi por primera vez tu trabajo. Y recuerdo que inmediatamente, bueno, en cuanto pude te mandé un mensaje. Oye Andrés, mándalo. Te hacía más, ¿no? Mándalo de una. Entonces, ya después la selección ya no es sobra mía. Como todos saben, tenemos un... Así como los Eternos tienen estos tres seres que les... O no sé cuál sería esas de Netflix. De superhéroes tiene tres seres que son los que gobiernan. Nosotros tenemos a las altas autoridades. A Antonio Arango, Pablo Romo y a Le Grajangen. Que son los verdaderos seres supremos detrás de Ultracinema. Ellos eligieron corto y la verdad me dio mucho gusto que lo haya logrado. Y bueno, porque bueno, tú tienes... Yo también, ahora es que estamos en la anécdota. Lo que pasa es que contigo es imposible no recordar todas estas anécdotas. Porque te conocemos ya de hace un rato. Me acabo de acordar de cómo te conocí. Y es muy... Digo, no sé cómo lo recuerdas. No, cuando inscribí justamente a... No, en Cineteca. Estaba yo en... Estaba yo en Archivo Memoria. Y un buen día... Me acuerdo que estabas como sentadito ahí afuera. Esperando que alguien te atendiera. Porque andabas en búsqueda. Creo que para lo del agua o para algún otro tema. Andabas buscando. Andaba buscando, sí. Creo que sí para ese de Tlalocan. Que también ya estuvo en las jornadas en algún momento. Y ahorita, bueno, ya a la distancia me acuerdo. Y así como que con tu carpetita sentado afuera de un archivo esperando que alguien te atendiera. Para ver si te aflojaban las imágenes, ¿no? Que afortunadamente han cambiado mucho las cosas. ¿Tú cómo ves este panorama de... Esto tiene como 10 años o más, ¿no? Porque fue en el 2011 que yo trabajé en Cineteca. 2011, 2012, yo creo. Pero luego, en el mismo año, ¿te acuerdas que yo inscribí? Que hice este corto con Ileana. Ah, claro. Se mentiró, claro. Por supuesto. Que lo metimos a las jornadas. Y ahí fue cuando tú nos escribiste y nos dijiste. Oye, tenemos un proyecto. Yo creo que más bien mandaste el corto primero. Y luego lo metimos en el Manifiesto México. Y por ahí, por esas fechas, ya después, cuando sucedió la Cineteca. Ah, tú eres Andrés. No, sí, pásale, güey. A ver qué tenemos aquí. A ver qué haces. Sí, no me acuerdo qué fue antes, la verdad. Pero sí, yo creo que fue antes, de hecho, cuando fui al archivo. Porque, si me entero, claro, eso ya como de 2013, ¿no? ¿O cuándo fue lo de las jornadas? Sí, 2013. Tienes toda la razón. Sí, sí, porque el Manifiesto México lo hicimos en ese año, en 2013. La misma ventela esta del tigre entre líneas que estuvo. Sí, no, bueno, ese es clásico. Lo pongo en todas mis clases. Y está súper bueno. Para que no lo... Sabe de qué estamos hablando. Vayan corriendo. Ah, de veras tengo que subir Manifiesto México a YouTube. Vayan corriendo al canal de Vimeo, que está medio muerto de ultracinema. Ahí está Manifiesto México. En Filmin Latino está Manifiesto México. En Filmin Latino. Mejor vayan a Filmin Latino. Ahí está Manifiesto México. Pronto estará en el canal de YouTube. Y ahí Andrés, por supuesto, tiene esta pieza enorme que dura un minuto, pero es gigantesca. Se llama el tigre entre líneas, que es como la introducción a la película colectiva. Y también, por supuesto, Manifiesto Medio Cementerio. Claro, que pronto va a estar en el canal 22. Déjenme les sumo. A ver. En el canal Nuestro Cine MX. Ya me adelanté a la noticia, pero va a haber una selección muy interesante de cortos históricos del festival, que han estado en el festival. Para aquellos que no me han contestado el correo donde les pedía yo permiso para poner sus cortos. Aguas, eh. Aguas, porque ahorita va a haber respondido, ¿no? Eh, no, todavía no llegó a Zolocan. Todavía no llegó a... Pero Zolocan no se me dio. Manifiesto México va a estar dentro de... Digo, perdón, se me entieró. Claro, está dentro del Manifiesto México. Y ahorita estoy hasta un periodo, como que una primera tanda, y más adelantito vamos a mandar otra tanda, pero todavía no llegó. Nada más ahí para los que no me han contestado el correo, pues con la pena, ¿no? Con la pena. Pero bueno. Sí, sí, Andrés, es que prácticamente andamos en este camino desde el principio, ¿no? Estamos hablando de que las jornadas empezaron en el 2012. Manifiesto México es del 2013, o sea, hace 10 años. Y, este... Y pues ahí andas, ¿no? Dándole, dándole con todo. ¿Cómo ves tú, después de este anecdotario? Que, por supuesto, al público creo que es lo que menos le importa, pero digamos que... ¿Cómo ves tú el cambio radical que hay de ese año en donde nos hacían el feo, donde nos veían con cara de fuchi, y ahorita donde hay hasta festivales ya abiertamente experimentales, y otros espacios donde se puede trabajar con un archivo, la pandemia. ¿Cómo ves todo esto, Andrés? Pues... O sea, bueno, por un lado creo que está bien que haya como más espacios, ¿no? Sí era curioso, ¿no? Que hace 10 años pues era como si nadie hacía mucho caso, ¿no? Y de pronto sí hubo como un boom muy fuerte, ¿no? De archivo. Yo lo veo, por ejemplo, también con mis alumnas y alumnos, ¿no? Como que de pronto hay un uso de archivos así alocado, ¿no? Pero también... Digo, no sé. O sea, creo que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Como que ahora sí que como dice, ¿no? Está Ito Steyer en ese texto de... En defensa de la imagen pobre, ¿no? Como que también cada vez se puede ver más, ¿no? O sea, como que igual a veces no en las condiciones óptimas, ¿no? Pero a veces uno pues como que se pone a buscar en YouTube o en páginas ahí bien raras, ¿no? Daily Ocean, cosas así, ¿no? Y de pronto te vas encontrando como un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Que pues existen desde hace un montón de tiempo y te das cuenta de que... De que... Pues muchas de las cosas que a lo mejor nosotros hacíamos hace 10 años ya otras personas habían hecho hace 30, 40 años, ¿no? 50 años. Y... Entonces como que es padre también de pronto eso, ¿no? Como que hay... Digo, no es que en el 2011, 2012 no hubiera acceso a muchas cosas, pero también hay mucho más, ¿no? Entonces también como que se sorprende uno, hay como más... Digo, como posibilidades de búsqueda, ¿no? Etcétera. Y pues eso, ¿no? Como los espacios. También no sé. Ahí sí ya... Eso como que... No sé, sería como más una hipótesis. Pero también la otra es que hace 10 años como que uno podía hacer lo que se le diera un poco la gana, ¿no? O sea, como que podrías agarrar cualquier archivo y medio utilizarlo, ¿no? Y quizá no había tanta bronca, ¿no? Sobre todo si agarrabas como archivos de internet, ¿no? De YouTube. Justo de mala calidad, ¿no? Un poco como la imagen pobre de la cual habla Inchostella, ¿no? Pero ahora no sé qué tanto de pronto uno tenga que empezar a lidiar con las cuestiones de derechos clásicas, ¿no? De la industria cinematográfica y también que tanto igual se puedan como limitar, ¿no? Ciertas cosas. Es un poco lo que era interesante también de esa postura pirata que tenían las jornadas de reapropiación, ¿no? Era así una onda muy como pronunciamiento político, ¿no? Así como de, bueno, a ver, las imágenes hay que agarrarlas, hay que utilizarlas y como apropiarse de ellas, ¿no? Pero también ahora siento que eso, ¿no? Como que de pronto se empieza como a formalizar todo, lo cual es muy padre, ¿no? También que se constituyan como más archivos y que se valore, digamos, ¿no? Como la imagen, la preservación y la importancia que tiene, ¿no? La memoria. Pero también empieza como estas limitantes, siento, ¿no? O sea, tengo esa sensación ahí. O sea, tampoco me ha pasado ni nada, digamos, en particular con las cosas que hemos hecho. Pero como que sí siento que hay en el aire esta idea de que, bueno, debería uno tener más cuidado de qué usa, este... ¿no? En qué momento, etcétera. No sé qué opinan de eso. Si sientes eso, yo siento que hay al contrario una apertura hacia aceptar que esas posibilidades, más allá de la cuestión legal que sigue estancada y sigue estancada por los siglos de los siglos, yo creo que ahí también entra en gran medida a la... pues, tu propia responsabilidad o irresponsabilidad, ¿no? Este... de darle crédito a donde salen las imágenes o citar las fuentes, etcétera. Pero siento que hay más posibilidades de acceder a estos materiales, hay más herramientas para bajarte tus videos, etcétera. que... y te digo, esta cuestión legal está ahí, o sea, por más que intentaron en el 2020 cambiar la Ley Federal de Derechos de Autor, pues, bueno, sí la modificaron, pero sigue habiendo ahí un pesquicio. Yo sí siento esta apertura, pero más bien hacia la experimentación. No sé si... ¿Tú cómo ves, Antonio? Tú que andas en otras latitudes, pero me da la impresión de que más bien justo eso, ¿no? Hay gente intentando hacer más cosas y ya no se preocupan tanto de estas cuestiones más formales. Pero bueno, ahora sí que igual tú tienes... Yo lo doy en los talleres y la gente... Son gente que no está muy cercana a veces a estos temas, pero tú estás dando clases, a lo mejor por eso tienes otro pulso. Pero el maestro Bundt, que es un hombre sabio, es sacanoso, pero por sabio, no porque sea tan viejo. Digo, si apenas tiene 23 años. Bien vividos. ¿Cómo ves, Antonio? De hecho, son 29, pero bueno, así se queda uno. No sé lo que menciona Andrés me parece interesante porque sí hay empresas como que siento que están dando patadas de ahogado y sí se ha como restringido de pronto ciertos productos. Pero sí, o sea, la cuestión de lo más... de la reapropiación yo creo que está muy, 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 muy en boga. Sigue, sigue habiendo y sigue creándose herramientas. Aquí, por ejemplo, la cuestión es como demasiada corrección y sí hay como una cuestión de reapropiarse de imágenes que verdaderamente no tengan como ningún tipo de derecho y ahí sí hay como esta, como este, entre comillas, este temor, ¿no? De si es que no podemos usar tal cosa y sí, efectivamente, sí hay empresas en las que lo persiguen a uno, este... de manera como muy, 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 este... como muy, muy puntual, ¿no? Y ahora que he estado en el Cine Club, una de las empresas que particularmente ha estado como muy, muy vigilante de sus derechos y ahora que es dueña de media industria de entretenimiento que es Disney, pues... o sea, no deja proyectar un montón de películas de algún acervo que justamente pertenecen a la Fox, que ahora es parte de Disney, o pertenecen a alguna otra filial. Entonces, sí ha habido como esta cuestión de... como de cierta, cierta persecución, pero que... pero sí hay una... toda una movida sobre... sobre reapropiarse, sobre todo de imágenes que están en internet, ¿no? Sobre todo imágenes como, por ejemplo, Google Maps, que también hay como una especie, entre comillas, no vacío legal, pero pues hasta dónde nos podemos reapropiar de ello o no, pues eso ha sido como una cuestión muy... muy interesante de cómo se han reapropiado justamente de este tipo de imágenes, ¿no? y hace poco me tocó charlar justamente en una función en donde tres de los cuartos... de los cuatro cortometrajes, tres de esos cuatro eran de reapropiación. Entonces, sí hay... sí hay un interés de la reapropiación, pero sí, al mismo tiempo, yo siento que hay como... como una... como por parte de ciertas empresas, como una... como una manera de... como una... intentos de seguir... de seguir con las garras sobre sus productos, cuando en realidad es algo que pues ya está como... como... pues no sé si... no sé cómo llamarlo... como que está plagado de muchos anacronismos, ¿no? toda esta ley de derechos de autor, entonces pues es más o menos como mi... mi perspectiva aquí. Sí... también, o sea, un poco como que... siento que la... la propia... o sea, el propio desarrollo... eh... como tecnológico en el ámbito de la imagen digital, ¿no? o sea, como que ahora uno puede... o sea, siempre y cuando tú utilices un archivo que está... puede estar en 480p... ahora ya en Full HD, que ya está bastante bien... pero... bueno, puedes tener como mucho acceso... pero siempre que quieras de pronto... eh... buscar un archivo con una calidad ya mayor... y todo eso, ahí sí ya empiezas a ver con los problemas, ¿no? y... bueno, bueno... y sí, me acuerdo que por ejemplo cuando... yo también... en alguna época... que estuve trabajando como una burócrata en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México... y... trabajaba justo como en cosas de cine clubes... y me acuerdo que era un rollo lo del asunto del... o sea, siempre nos caía... en ese entonces... era la... ah, bueno, pero era la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos... que era como de, bueno, yo estoy... creo, ¿no? pues ustedes más bien se dedican a... o sea, como perseguir los derechos... como hacemos con la música, ¿no? con las películas, ¿no? y... y luego había esta cosa... una cosa que eran como las... eh... a cada rato como que llegaban y nos decían, ¿no? ustedes están incurriendo en... este... grandes faltos, ¿no? eh... en su exhibición, pero... estamos como... podemos pasarlo... perdonarlos y... este... siempre y cuando compren... no creo que era... no me acuerdo de quién era... de qué empresa era, pero era como la licencia... guerrilla, me acuerdo, ¿no? entonces era como una... tener un catálogo así muy grande... y te cobraban... que además eran cineclubes comunitarios... que pues, pues, o sea, me ganaban... más que... un poco como para las palomitas de la función, así... y te cobraban así una lana increíble, ¿no? me acuerdo, para... para las... para las funciones... y... pues sí, no sé... la verdad... es como... como que quizás... me he encontrado con más... eh... o como... como que por primera vez, ¿no? de pronto... en algunos ámbitos... como que he platicado, ¿no? con... abogados... de derechos de autor... y cosas así... como que de pronto siento que hay mayor atención... a eso... y particularmente, por ejemplo, en el rollo de las... películas familiares, ¿no? o las películas ahí que uno se encuentra de pronto... en... y que en realidad... a veces no sabes ni de quién es... ni... ni nada, ¿no? pero entonces... eh... pues esta parte de... lo complejo que puede ser... de pronto utilizarlo, ¿no? como que he tenido un par de pláticas que me dieron la sensación de que... de pronto había más atención a ello, ¿no? como en términos de vigilancia... pero bueno, no sé... tampoco... pues es que no... en efecto cada vez... se libera un poco más... en los últimos, ¿no? No sé, Andrés... pero yo creo que... el... el problema... que... que enfrentaríamos nosotros... como... reapropiacionistas... que hacemos películas... en este sentido... eh... retomando el término pobres... para una audiencia... breve... no es tan grande como el que van a tener las... las empresas de creación de inteligencia artificial, ¿no? ahí sí... no se la van a acabar... si prosperan estas... estas demandas... colectivas... porque digo... de repente pasan cosas como lo que está pasando con el... archivo de... de internet... archive... eh... el internet archive... eh... está accediendo a estos materiales de manera virtual... y... y... y bueno... a todas luces... lo que... lo que nosotros siempre hemos... eh... luchado desde... desde festivales... es que la... la cultura circule, ¿no? o sea... si... la controlan... si la... si la... si le cierran la llave... si la... si la manipulan de... de... de manera negativa... pues... no... o sea... no vamos a avanzar como... como país, ¿no? no vamos a avanzar... que... a veces es lo que... a los intereses... que... que están detrás... incluso de las leyes... pues no les interesa, ¿no? y eso es lo que les interesa es ganar dinero... y... y... y no importa... o sea... tú tienes que pagarme por... por pasar mi película... así sea... el cine club... que no... no me... no gana ni para las palomitas... eso es asunto tuyo... ¿no? eh... y entonces... igual... si tú no vas a lucrar con tu película... bueno... pues eso es tu problema... a mí me pagas... los cinco mil dólares por segundo... que yo cobro... y... y se acabó... pero... pues hay que mantener la... la resistencia... no sé cómo está la cosa por allá... en Bolivia... Camila... en estas... en estos oscuros... y macabros temas... bueno... aquí nadie controla... vámonos a vivir a Bolivia... entonces... es chistoso... porque hay una tienda... muy importante... una vez... lea al maestro... un de esto... hay una tienda... muy importante... donde venden... eh... películas... de culto... independientes... así... puedes encontrar... eh... los estrenos... de los festivales... así... como más prestigiosos... o sea... hay de todo... hay sin experimentar... de todo... y... incluso pagan impuestos... o sea... con eso te lo digo todo... ¿no? o sea... es un negocio legal... que pagan impuestos... y... incluso vino... Guerin... aquí a La Paz... una vez... y vino a visitar... porque es el único lugar... donde se pueden encontrar... sus películas... eh... como para comprarlas... ¿no? y eso... eso es... creo que es agradable... de que no hay un control... pero a la vez... eh... yo que he estado haciendo... estos talleres de rotoscopía... y eso... a veces una quiere... también... trabajar con un archivo... en el que se vea... cómo es la... cómo era la vida aquí... o... cosas que son de aquí... ¿no? y a veces es muy difícil... encontrar... o sea... solo lo encuentras en YouTube... eh... y con marcas de agua... horribles... enormes... que no dejan ver bien la imagen... y la otra es que... por ejemplo... hay un canal... que es muy importante aquí... porque fue bastante popular... y... es un canal... que tiene un enfoque... diferente a otros... es como que... valora más... la cultura local... también... y en las... hasta en las publicidades... se nota... porque son personas de aquí... ¿no? no son modelos rubios... altos... o algo así... son personas como... los bolivianos promedio... pero... lo triste... es que ese... ese archivo... de... RTP... se llama el canal... que yo sepa... está así como... afuera del baño... en cajas... así como... olvidado... entonces... hay... hay... ese descuido... también... con el registro... que sí existe... de muchas cosas... y... pues un poco... eh... pues igual... aquí hay... digamos... como cosas muy similares... yo me acuerdo... justamente... ese de Cementerio Claro... me acuerdo que... casi... todo el material... lo sacamos... Silene y yo... de un puesto... de cine mexicano... en Tepito... que es una joya... pues... yo creo que... ya... o sea... Filmoteca y Semoteca... deben envidiarse... el catálogo... un poquillo... y este... sí... era bastante... no lo dudes... eh... no lo dudes... ahí seguro hay cosas... que... que no saben... que existen... está muy chistoso... porque está como organizado... por actores y actrices... ¿no? y... 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 ahí sacamos todo... yo creo... bueno... muchas de esas... ocasiones luego... que traen ahí... como el logo... de este otro canal... de... ¿cómo se llama? de película... bueno... ya le cambiaron... ¿no? sí... se llama igual... de película... entonces sí... luego veías un montón... de las... de los DVDs... que comprabas ahí... tenías que ahí... ver como... a la hora de editarle... como... borrabas un poquito... y... y... y sí... pues es bastante interesante... ¿no? como... pues esas formas... ¿no? de democratización... y bueno... ir un poco con lo que decías... ¿no? de estos archivos... eh... ¿no? que decías Camila... lo del... como este archivo... olvidado... pues hay un caso también así... que es como... bien enigmático... y... tremendo ¿no? que es todo lo que pasó... con Nimevisión... cuando pasa... a manos de TV Azteca... ¿no? hay todo un archivo ahí... que nadie sabe qué onda... ¿no? y... bueno... bien accesible... pero que... pues... debe tener unas joyas... es increíble... ¿no? y... y... y eso... y bueno... un poco también en términos de... en cuanto a lo del archivo... creo que... pues es... o sea... ¿cuántos años lleva la convocatoria del cine? ¿dos años? ¿tres años? la de... archivos... este es el tercer año... el tercer año... pues... me parece que es bastante... importante que se haga... y que... ¿no? como que se empiece a revalorar... ¿no? la importancia de los... de los archivos... siempre y cuando... como decías... y hace rato mucho ¿no? como... como... creo que... como... todo el mundo... que nosotros... pensamos que... que pues... sea un archivo accesible... móvil... ¿no? que... permita... su uso... su... exploración... ¿no? que... muchas veces el problema del archivo es eso ¿no? como que... ¿para qué se está archivando? ¿no? o sea como que... vamos a cuidar... que esta película... no se destruya... nunca más... pero nunca más nadie la va a ver ¿no? y... entonces como que esa parte del... del archivo... pues como que bueno... también está padre que exista ¿no? en la medida en la que... cada vez haya más archivos... eh... que reciban... digamos como... la posibilidad de formarse y eso... pues también como que se va estimulando la discusión en torno al archivo ¿no? desde la práctica y desde... las inquietudes ahí teóricas que puedan ir existiendo ¿no? eso me parece como bien valioso. sí... sí, sí, sí... tienes toda la razón... y bueno... ahorita me hiciste acordarme de una... una... en la pandemia... eh... Virginia Rico organizó una serie de conversatorios... acerca de estas cuestiones del archivo... y... nos tocó coincidir a... algún amigo Ezequiel Reyes y a mí... y... ahí hablábamos con... ambos hemos trabajado en archivos... Ezequiel todavía no fundaba el archivo Reyes... pero... pero ya estaba en esas... y yo pues habiendo trabajado en Cineteca, en Filmoteca... en un proyecto... acá en Tepostrante... cuyo nombre no quiero acordarme... con Gregorio Rocha... este... etcétera... como digamos... teniendo una experiencia... trabajando en archivos... eh... más o menos importantes... eh... pues coincidíamos que el Estado nos debía a esta cuestión... ¿no? nos debía a esta... tenía una deuda enorme... para con... el mundo audiovisual... eh... porque bueno... pues... el... el... históricamente no... a pesar de que el Insigne tiene su propio archivo... que tiene... no sé cuándo se fundó... pero bueno... tiene mucho tiempo funcionando... es básicamente para cosas que se hacen ahí... ¿no? que el Insigne produce... y... y bueno... afortunadamente se dio esta oportunidad... y bueno... desde el año pasado... Ezequiel Reyes fundó oficialmente su archivo... hemos estado... he tenido la suerte de que me invitara... hemos estado trabajando ahí... en Toluca... con... con las cosas maravillosas... y es... honestamente... eh... incluso el propio Gregorio... que lo... lo... lo quise mucho... le aprendí mucho... pero de repente era muy reticente a soltar cosas... de repente... le... 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 le mandamos un saludo a nuestro querido Gregorio... de donde quiera que esté... eh... eh... de repente estaba de buenas y te soltaba todo... y de repente estaba de mala... sin que no te soltaba nada... no te dejaba ni entrar en la archivia... eh... eh... se que él tiene esta... esta cosa ¿no? de que... siempre le hablas bonito... le... le... de algún intercambio... que es como deberían ser todos archivos te digo yo ahorita retomando la anécdota que te encontré ahí afuera de la cineteca, pues un poquito es a lo que nos obligan a mendigar por las imágenes si estás de humor si no estás de humor, en otro archivo que trabajé de cuyo nombre tampoco quiero acordarme era eso, o sea, ¿tú quién eres? o sea, yo que voy a ponerme a trabajar buscando imágenes de locomotoras de los años 50 ¿tú quién eres, no? no eres una empresa entonces, no, está mal, está mal los archivos, digo, ya nos fuimos a un tema que por supuesto me apasiona y me voy a poner todo chango voy a empezar a despotricar en contra de los archivos en los que he trabajado, pero pero los archivos deberían ser así, abiertos, donde tú puedes entrar y servirte con la cuchara grande y despacharte y poder porque justo es eso, o sea, darles una segunda vida, no, a lo mejor no te van a prestar no te van a prestar el original ni trato de los olvidados porque bueno, no existe, pero bueno, no te van a prestar el original de los olvidados para que tú lo manosees y juegues con él, pero por qué no atreverse a hacer cosas como lo que hicimos con Simón del desierto digo, ya que vengan los herederos de Simona perseguimos a los 20 participantes a ver a quién alcanza, ¿no? porque son películas que están así en un pedestal y por qué no nuestra labor en lugar de tumbarla a ese pedestal pues es elevarla a otros niveles lo que hiciste tú con tus imágenes del toreo yo honestamente igual los toros me parecen aborrecibles me parece un acto de lo más cobarde todavía el boxe es salvajote y todo pero pues es uno de tu mismo peso ya si es más maje que tú bueno, ya ese es su problema o tú más maje que él bueno, ya pero estás prácticamente en las mismas condiciones la mayor maña que puede pasar es que al otro le pongan una herradura en el guante y tú no te enteres pero digamos que la lucha es pareja en los toros me parece a mí la cosa más aterradora que puede haber pobres animales pero justo tu corto pues si lo quieres ver con esos ojos es eso demuestra la brutalidad del acto y eso es lo interesante del cine experimental en particular de la reapropiación que puedes darle una interpretación no sabemos con qué intenciones fue filmado o intuimos pero así se acertan no sabemos las imágenes caseras que incluiste digo las pornos sí sabemos con qué intenciones pero pero compuestas en este contexto pues cambian el sentido no cambian algo que era hacer una apología a lo mejor de las de las imágenes del acto de las corridas de la fiesta de de semana santa juntos en otro contexto editadas de tal forma pues pueden ser al contrario ¿no? esa es una riqueza enorme y por eso los archivos deberían estar abiertos y deberían dar la posibilidad de visitar esos materiales para ver qué nuevas cómo enriqueces tú tu trabajo y cómo enriqueces tu trabajo de los demás sí el propio archivo sí el problema de los archivos es que además el gran problema es que son bien caros también o sea que como que como que mantener y todo eso pues siempre es una lana ¿no? pero de ahí deriva sí justo ¿no? como esta idea de de bueno de poner en un pedestal en efecto como dices ¿no? dejarlo ahí ¿no? y un poco esto mismo que dices que también a mí me parece terrible que es este discurso de bueno ¿qué te legitima a ti para poder entrar a cierto archivo? ¿no? o sea este archivo que tiene el poder de decisión de ok te lo preste una vez me acuerdo que alguien ahí en la facultad ahí en arte de diseño como que alguien lo estaba platicando de un archivo de un un fanzino entonces como que igual ¿no? o sea como que una persona que se había puesto a coleccionar fanzines ¿no? y que pues eran nada ¿no? en su momento y que de pronto se vuelven una joya ¿no? un archivo y bueno que además ya no cabían en su casa que en ese caso también es muy interesante lo de Ezequiel ¿no? yo me acuerdo cuando vivía ahí en la Portales entradas a su casa y era así como de decía siéntate y así como bueno ¿en qué montón de películas vamos a hacer exacto siéntate en esta pila de películas y luego cuando me acuerdo pues ya que se empezó como sus mudanzas sus diferentes mudanzas ¿no? pues como que más o menos mantenía comunicación con él y de repente hablaba y como que nunca lo vi haciendo sus mudanzas pero como que me daba riesgo imaginármelo llevando sus películas a todos lados como que como que no sé Ezequiel es una persona que te puedes imaginar durmiendo en un automóvil sí sin duda digo ahorita ya está casado y ya tiene una hija ya es otra responsabilidad y bueno le mandamos un saludo al buen Ezequiel difícilmente dormir a lo mejor ni dormir en el carro cuando perdón perdón Andrés pero justo eso ¿no? como que Ezequiel tiene todo lo que un archivo debería tener que es como un gran acervo y un gran corazón y un espíritu generoso y un espíritu de pues de que se abuse ¿no? y de que tenga el valor o sea que realmente el valor de ese archivo se va a dar en la medida en la que se ha visto se ha reutilizado se ha repensado etcétera etcétera ¿no? Exacto exacto sin duda sin duda tienes toda la razón Andrés este y pues bueno nos desviamos por la ruta larga de los archivos para poder seguir hablando digo porque al final de cuentas tu trabajo tiene que ver mucho con eso ¿no? con los archivos a pesar de que tienes como esta esta temática muy que has trabajado de mucho tiempo toda relacionada con como decías con Chapultepec con cosas naturales con estos temas son los que los que rifan en tu trabajo siempre has tenido que ver con el archivo ¿no? siempre has tenido que ver con la realización de imágenes entonces por eso bueno tomamos esa ruta pero vamos a regresar a hablar de tu trabajo Andrés muchas gracias ¿me sigo? ¿me sigo con la de un toro tuvo una pesadilla? sí por favor no pues ahorita que decías lo de Naomi porque ella lo vio en una no era el primer no fue no era el último corte era justo ahí como uno que organizaron en la cueva justo hace pues hace más de un año entonces como que pusieron creo que a su cena fue como quien organizó esa convocatoria y dijo a ver manden sus cortos experimentales y entonces hubo una sesión maratónica ahí en la cueva y este que duró muchas horas y entonces ahí yo mandé este ¿no? como el corte que tenía ese corte también fue como muy de o sea bueno más bien ese corto sí fue muy de a pesar de que lo había filmado la parte que yo había filmado lo había filmado antes y tenía sus materiales desde hace mucho tiempo y todo eso como que sí fue un ejercicio totalmente pandémico así como este uno estaba ahí encerrado picándose los ojos y ok vamos a ponernos a editar y me acuerdo que se lo pasé a un amigo que vive por aquí cerquita que es músico que fue que hizo toda la parte sonora con César Juárez César Juárez Joyner y y ya entonces lo mandé ahí y yo me acuerdo que tenía como mucho miedo en ese corte por el asunto de pues justo de esas imágenes tan crueles y tan brutales ¿no? que tiene y como que me acordaba mucho de la película de Jaron Farochi la de el juego inextinguible y lo primero que dice Jaron Farochi que dice si yo te muestro imágenes de lo que hace el napalm ¿no? la gente lo primero que vas a hacer es cerrar los ojos ¿no? y una vez que cierras los ojos pues cierras tu mente y cierras tu corazón y un poco lo que me pasaba con esta era este miedo este temor pues de que la gente cerrara los ojos ¿no? cuando están matando a todos cuando están en este en el en el en el en el en el en el pues sí pasa ¿no? pasó de hecho Naomi me acuerdo que me dijo pues no pues sí yo no puedo hacer parte ¿no? y y cuando estaba pues esa primera función con un público así como más o menos amplio ¿no? pues justo me acuerdo que traté de fijarme en eso ¿no? como que voltear rápidamente al público a ver como quiénes cerraban los ojos y cómo y si mucha gente como que echaba pintaba la cara ¿no? entonces siempre tuve como ese problema y me acuerdo que pero también había unas escenas que 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 con las que la gente se reía mucho ¿no? como esta idea de esos espectadores que eran como las las señoras y los señores y los niños que están como observando en la semana santa y que era de yuxtaponerlos con con las imágenes porno como que parece que están como viendo ¿no? la película porno y como que esa parte generaba mucha risa y me acuerdo que Naomi como que me preguntó así como como que ella no entendía como por qué la gente se reía ¿no? y la lectura de Naomi como que era bien interesante de hecho de corto ¿no? era más de una cuestión de género ¿no? y también ese padre ¿no? como en esos trabajos como digo yo siempre he pensado que como que el 90% de la película la hace el espectador en su mente ¿no? y como que pones ¿no? por eso nos gusta el cine y a veces nos enamoramos de una película como que la hicimos nuestra ¿no? como que volvió parte de nuestro racioncito y nosotros le pusimos ahí una parte ¡ah! ese no fue Misha bueno este ¿no? como que ponemos una parte de nuestro corazón ahí ¿no? es como que el espectador es realmente quien termina la película las películas tienen que ver volviendo un poco a lo de los archivos ¿no? o sea los archivos tienen que ver si tienen que estar ahí ¿no? y y pues un poco eso o sea como que mucho texta padre no se ha sentido el corto porque daba muchas posibilidades de lectura también ¿no? y eso me me gustó y me gustó y también creo que me gustó mucho porque tenía un buen rato que no hacía algo que se presentara en el público o sea yo creo que desde el 2017 más o menos como que no había vuelto a tener una experiencia de presentar un trabajo que le diera la gente como eran las reacciones de la gente y todo eso y pues eso como que lo disfruté mucho ¿no? disfruté mucho hacer ese cortito y que se presentara las diferentes personas a mí me gustaría preguntarte tú que estás también dentro de la docencia ¿cómo cómo has visto cómo qué has integrado como de tu práctica docente a tu trabajo audiovisual porque bueno es cierto que también uno y no es no es un lugar común uno de veras aprende de los estudiantes ¿no? entonces ¿tú cómo has visto como estas nuevas generaciones qué has integrado como te decía qué has integrado de tu trabajo docente en tu práctica o viceversa ¿no? también de tu práctica audiovisual qué has integrado cómo la has integrado como docente cómo cómo has visto cómo has visto esto sí no yo como que les o sea a mí me encanta mucho de lo que hacen mis alumnas alumnos ¿no? de los trabajos que hacen particularmente la clase que doy en la FAD en la Facultad de Ciseño que es de videoarte me gusta mucho lo que hacen ¿no? y les aprendo un montón pero también hay unas cosas que son como bien curiosas cuando o sea yo una vez me acuerdo que estaba ahí en la FAD y fui a como al área de como a la bodega de fotografía ¿no? y creo que como que había llevado unas diapositivas y que había para proyectar y no había creo que no había editor de diapositivas y entonces como que ya me puse a preguntar bueno ¿y qué más habrá? no sé qué y de repente descubrí que había un proyector padrísimo de 16 milímetros que así como así súper bien así en súper buenas condiciones y entonces a la siguiente semana como que me llevé ya todas las un montón de rollos de 16 milímetros y entonces puse el proyector y claro pues todos estos o sea la mayoría de mis alumnos alumnos pues tendrán ahorita o sea nacieron en el 2000 si bien va ¿no? 2000 2005 entonces pues ni de chiste les tocó unas proyecciones ¿no? bueno igual a lo mejor que estaban muy chiquitos ¿no? pero pues sí o sea digamos como la gran sorpresa que tenían ¿no? cuando veían estas formas de proyectar la película y verla o sea la película ¿no? el proyectísimo una vez me acuerdo que también invité a Naomi a que diera una plática y ella dijo y se llevó sus películas se llevó así la de leche y otras bueno la de remove ¿no? las llevó y entonces las proyectó y ya les empezó a explicar todas las diferencias técnicas que utilizaba y todo y bueno ese grupo fue así increíble porque se pusieron a copiarle todas las técnicas a Naomi y hacían unas cosas maravillosas así como películas que barnizaban rayaban y todo ¿no? se hicieron unas cosas bien padres entonces digamos y es como bien recíproco ¿no? o sea como que ellos en algún momento uno pone ciertas herramientas ¿no? pues de su propia práctica pero ellos las toman y las transforman ¿no? y hacen cosas bien lindas ¿no? bien padres y uno termina aprendiendo un montón de eso ¿no? ahora también también depende mucho ¿no? como en qué momentos uno empieza pues a darse cuenta que a veces la mejor forma digamos ¿no? como de enseñar particularmente en cuestiones como relacionadas con el arte pues es a través de las propias dudas y búsquedas que uno tiene ¿no? entonces de pronto pues compartir ¿no? muchos de los procesos que uno tiene de los puntos que se nos está haciendo de acordado ¿no? o de los libros que de pronto uno se encuentra ¿no? a veces termina siendo bien padre porque rompe uno como que esta dinámica tradicional convencional del profesor que es el que sabe todo y que se le está pasando el conocimiento a los alumnos y como que más bien te sitúas un poco como en un punto de duda ¿no? también de incertidumbres que tienes ¿no? y como que las vas compartiendo y como que se puede ir como generando mucho una dinámica interesante ¿no? es algo que he estado tratando de intentar últimamente ¿no? y pues llego y les hablo del libro que estoy leyendo y más o menos como las cosas que estoy pensando ¿no? etcétera ¿no? más que tenerme una clase preparada de ah sí me leí 100 cuartillas para prepararles su clase y eso ¿no? no sé tú también llevas un montón como docente ¿no? ¿estás dando clases allá? no no formalmente solo soy auxiliar de enseñanza pero sí más o menos yo creo que tenemos una afinidad en ese sentido porque tampoco es que yo estructure cada una de las clases así como con puntos y comas porque cada grupo es distinto cada grupo te ofrece te ofrece pues cada grupo te ofrece oportunidades distintas porque cada grupo es como muy diferente y tiene necesidades diferentes ¿no? de pronto hay grupos muy muy diferentes dentro del mismo grupo otros son más homogéneos y pues justamente he estado revisando revisando cortos y por ejemplo ya veo como la integración como muy muy orgánica de herramientas como 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 el celular ¿no? entonces es como parte como muy 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 ya muy muy una práctica como muy muy cercana a a a a a a los estudiantes entonces yo creo que es como como una una cuestión bien bien interesante y de pronto cuando sí les platico acerca de los formatos y todo eso se interesan oye a ver qué más y cuando estaba en México pues de hecho llegué a filmar dos tres ejercicios en super 8 16 milímetros con ellos y estaban encantados ¿no? porque sí justamente no tienen como no tenían como esa referencia y conocen una herramienta más entonces yo creo que sí la la cuestión está paradójicamente ser menos académico en la academia yo creo que la práctica es como una de las cuestiones como que donde se dan cuenta de ellos y ellas así como de qué puedo hacer o cuál es mi potencial yo creo que es mucho más interesante que llegar a sentarte y decir vamos a hacer esto y es una jerarquía vertical ¿no? yo creo que sí en mi sentido más docente es más bien ser indecente con la academia entonces esa es como mi idea totalmente es padre cuando uno pues como que hay esta cuestión mucho más horizontal y mucho más de pues ahora le vamos todos a buscarlo a ver cómo le hacemos y es difícil también a veces no es como si tenemos una estructura muy pues como muy armadita la profesión es la forma del papel que tiene yo fue con las primeras veces que empecé a dar clases cuando acabé la maestría que se me acabó la beca y pues había renunciado a un montón de chambas entonces no tenía nada de trabajo y sí fue así como de uy talaga qué hago y entonces pues ahí fue cuando empecé a dar clases y o sea como que un poco a la par estaba editando ahí algunas cosas con un con un profesor justamente que tenía su profesor y como que editar pero pues también como para completarle dije pues a dar clases y las primeras clases que di no creo que o sea estaba aterrado porque pues es como esta idea de que de que pues tú eres el que tiene que el conocimiento y que lo está como impartiendo y a veces te asusta mucho darte cuenta que pues puede ser que le estés dando una clase a alguien que sabe más que tú ¿no? sobre ese tema y y como que ese susto que te puede dar digamos esta situación pues puedes afrontarlo de formas muy distintas ¿no? o te puedes volver un un cuate que ese miedo te vuelve súper autoritario y súper este así como ah pues me vale gordo yo soy el profesor aquí y te friegas o este o no ¿no? como que más bien entrar como en este plan como de apertura y eso pero es difícil ¿no? o sea sobre todo creo que tardas en llegar a ese punto y pero pues en la práctica es súper interesante y yo como que cuando veo particularmente la cuestión como de apropiación y experimentación pues si hacen unas o sea mis alumnas y alumnos que hacen cosas de apropiación eso hacen unas cosas que a mí me hubiera ocurrido hacer eso como que a mí me hubiera ocurrido hacer eso como que a mí me hubiera ocurrido hacer eso y como a veces estas cosas muy como personales digamos ¿no? como estos ensayos ¿no? que me pueden como rayar mucho en el proceso ¿no? lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo como que uno que ya ya estamos un poco más ruquillos a veces ya no no nos este no sentimos digamos con tanta emoción o con tanta fuerza o con tanta pasión muchas cosas ¿no? que ellos están de pronto reflejando ¿no? y claro muchas veces a veces dices bueno cálmate con el drama pero este pero están bien interesantes ¿no? como dejan fluir ¿no? un montón de emociones no se sensaba eh pero eso me gusta un montón ¿no? sí de pronto me encanta lo que hacen y algunas veces he hecho o sea hay uno que a ver si mando o sea lo hice hace ya como tres años pero se lo voy a mandar ahí al se lo voy a mandar a Micho a ver si si yo pronto ahí este eh por lo menos que en las cosas inscritas en el cinema pero me acuerdo que hice uno con Zoom ¿no? con este un videito utilizando Zoom desde aquí en medio del encierro aquí en mi casa como con un montón de dispositivos entonces estaba bien chistoso ¿no? y entonces como que me acuerdo que se los puse pues como en esta onda de ok bueno vamos está digamos toda esta forma de trabajo con películas con elementos visuales bueno ancula naturalmente esto pero pero también en qué podemos pensar o qué podemos qué reflexiones podemos hacer en torno a lo que está sucediendo actualmente ¿no? y ellos pues también están ahí en otra ¿no? hacen unas cosas ahí padrísimas pero luego luego les mando eso y pero es sensacional sí está divertido y luego pues también tuve mi lapso yo creo que esos han sido como mis trabajos más exitosos fueron cuando hice videos de mi gato mi gato turmalino bueno bueno y aquí y aquí en el podcast pues pues a veces se atraviesan las las mascotas entonces pues sí Camila también de pronto se aparece y sí cuando estaba en México pues se aparecía se aparecía yerbita entonces pues sí somos somos admiradores de los felinos en este en este podcast particularmente de los felinos pues bueno ya estamos llegando al cierre no sé Camila y cerramos siempre con algún alguna reflexión Camila no sé si quieras eh eh hablarnos un poco sobre tu reflexión me quedé pensando bastante con lo que contabas de sobre lo de Google Maps que porque hay como mucha restricción se recurre a una apropiación de Google Maps y me hace pensar que digamos mientras más restricciones hay es como que te empuja también ser más ingenioso y repensar el archivo ¿no? cómo estamos entendiendo el archivo así que eso ¿no? como que otras posibilidades de archivos tenemos que podemos hackear un poco como decían en algún momento en el festival sí yo me acabo justo con lo del Google Maps en el 2000 creo que es como en el 2007 hice un videíto que se llama Traficuando y me acuerdo que utilicé yo creo que es como la primera cosa como de apropiación y era grabé la guía roji es como que grababa mis trayectos en la guía roji pero bueno en cambio tú no sabes que la guía roji era como un un mapa de la Ciudad de México ¿no? bueno supongo que de todas partes del país pero había uno que era un librito antes de que existiera el Google Maps por ejemplo tú agarrabas y decías ah bueno voy a ir a tal zona de Iztapalapa seguro está también en el plano G5 ¿no? entonces como que empecé a grabar eso y estaba más o menos en ese entonces apareciendo Google Maps yo me acuerdo que grabé también así como que empecé a ver como a navegar en Google Maps y también un videojuego que se llamaba o que se llama ¿no? Grand Tech Auto y entonces ponía las imágenes de los coches yendo por todos lados y las iba mezclando con las imágenes que iba grabando yo en la calle de los coches con el metro o el tren y fero ¿no? y me acuerdo que sí me impresionaba mucho esta idea precisamente del Google Maps pues como una pues no sé como un asunto de de como la posibilidad ¿no? de apropiarte era como hacer un dron ¿no? como que antes de que de que hubiera todo el acceso a los drones ¿no? pues como que podías hacer tu especie de dron de la Ciudad de México con el Google Maps ¿no? con la navegación ahí todo así este curioso y finalmente pues era como más o menos una forma creativa de hacer tu plano aéreo y y si pues es un poco ahí como hackear ¿no? también hay las cosas también finalmente pues es como bien raro porque hay pues esta cuestión de la propiedad de las imágenes pero también hay pues muchas veces y en Google Maps ¿no? o sea yo me acuerdo que una vez dije ah voy a ver la casa de mi abuela entonces este me puse a llegar y de pronto me dio mucha risa porque o sea ya cuando estaba como en la street view ¿no? y entonces de repente justo avanzada la casa de mi abuela estaba la foto de mi tío que vivía con mi abuela saliendo de la casa ¿no? pero así como como él saliendo así de la casa entonces también como que de repente dices bueno claro o sea ¿a ti quién te pidió permiso de sacar tu imagen y ponerla ahí? ¿no? bueno igual se pone barro de cara y eso pero pues como que tampoco te están pidiendo permiso de fotografiarte y hacer tu imagen entonces ¿por qué no podemos como apropiarnos de esas otras imágenes? bueno yo sigo ahí echándome choros pues no no sé si nos quieras también compartir alguna algún proyecto en el que estés trabajando alguna conclusión alguna algún comentario final optimista para quienes se van a se van adentrando a la práctica experimental o de reapropiación no sé platícanos algún algo de tu pensamiento bueno ahorita estoy ahí con un proyecto que es digamos mi ópera prima como largometraje estoy en desarrollo y y de alguna manera tiene una forma de o sea se conecta digamos que un poco con el archivo y con la apropiación es un documental sobre una película que no se filmó que no se hizo y esa película la iba a hacer un cineasta japonés que falleció el año pasado en diciembre que se llamaba Yoshishige Yoshida y Yoshishige Yoshida fue un cineasta muy importante en los años 60 70 en Japón y llega a México en 76 y conoce a un productor que se llamaba Vicente Silva y entonces empiezan a platicar como de posibilidades de películas ya en ese entonces Yoshida era muy famoso particularmente por una película que se llama Eros más Masacre Eros plus Masacre y y entonces deciden o sea Yoshida se ha curado una historia que es una historia real muy interesante y que es la historia de unos samuráis que vinieron a México en el siglo XVII o sea en 1613 llegan a México y atraviesan todo el territorio entonces se llamaba la Nueva España desde Acapulco hasta Veracruz y ahí se embarcan y llegan a Europa y luego van de regreso y entonces como que toman esa historia y como que fantasean un poco con un grupo de samuráis que estuvieron en esa misión y que se quedan aquí en México y entonces hacen un guión que es bien interesante que se llama Samurai en México y entonces el documental que estoy ahorita planteando que estoy como muy enredado ahorita todavía con el guión estuve de hecho ahora en Argentina quedé seleccionado en un laboratorio de desarrollo que se llama LABEX que es todo porque es una gran experiencia también el año pasado estuve en un laboratorio de desarrollo y recibí un apoyo de otro cine pues ahí va va caminando pero entonces es un poco como esta idea de hacer un archivo hacer como firmar escenas de la película pero que tampoco de la película no son escenas del guión de la película que no se firmó sino como un poco mi interpretación de todo ello mezclado con el archivo etcétera etcétera y como que también reflexionar en torno a cuando el archivo se puede como ir construyendo de qué maneras ¿no? que tanto vamos a fantasear en la construcción del archivo hacia el futuro entonces eso y lo otro es un ensayo entonces estoy ahí con ese proyecto ahorita entonces pues espero que siga caminando para ver si el próximo año ya empezamos a a filmar por ahí hicimos un teaser luego se los mando pero para ver ahí si pronto empezamos a filmar y ahí vamos a tener un masterlister que pueda exhibirse un ultracinema me parece muy bien estaría sensacional suena un tema extraordinario y súper súper interesante pues vamos a a terminar la 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 emisión de esta semana muchas gracias Andrés mucho gusto en poderte saludar aunque sea a la distancia la verdad siempre pues es muy grato poder pues coincidir con amigos y pues poder poder platicar acerca de de estos temas que pues la verdad apasionan y el archivo pues es uno de ellos sin duda pues muchísimas gracias gracias Camila y Micha pues que se le fue la luz y que se nos desconecta entonces pues esperemos que le regrese pronto la luz y pues nos vemos en la próxima emisión que estén muy bien muchísimas gracias y recuerden de suscribirse de compartir de comentar de mandarnos preguntas mandarnos sugerencias entonces pues en torno de este mundo extraordinario que es la escena experimental nos vemos en la siguiente ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por carla gonzález camila perales antonio bun y michael ramos saray saga nada es original es una producción del festival ultracinema un proyecto un proyecto de la